Les quiero mostrar el avance de mis camponotos. Hicieron algo muy curioso. Cogieron parte de la arena de la zona de forrajeo y la utilizaron para sellar algunas de las entradas que tenían. Y miren, con la misma arena ellas taparon acá y solamente están ubicadas en este lugar. Ahí está la reina. Son muy nerviosas, la verdad. Cuando recién los me ponen muy nerviosas, así que no me gusta molestarlas mucho. Gracias.